Hace pocos días acaba de finalizar una expedición en el Océano Pacífico a borde del buque Silver Star y que está dirigida por el astrofísico de Harvard, Abraham A.B. Leib. Esta expedición tiene como meta la ubicación y recuperación del objeto interestelar caído en la zona en enero de 2014 y que según datos del Comando Espacial de Estados Unidos, que es responsable de las operaciones militares en el espacio exterior, era un objeto interestelar, un objeto no atado gravitacionalmente al Sol y por tanto procedente de fuera del sistema solar. Esto de por sí es extraordinario. Sería la primera vez que se recuperarían restos de un objeto venido de otro sistema solar. Pero el Dr. Leib sube la apuesta. Según él, existe la posibilidad de que este objeto sea de origen artificial. Para afirmar esto, se basa en ciertas características inusuales observadas en el mismo. En este video vamos a ver de qué se trata esta expedición y cuáles son sus potenciales implicaciones. Acompáñanos. A.B. Leib se ha hecho famoso y polémico en los últimos años porque fue el proponente de que Umuamua, el primer objeto interestelar detectado, podría haber sido una sonda de origen extraterrestre. Luego ha publicado cantidad de artículos en revistas científicas especializadas para revisión de sus pares, apoyando esta controversial tesis. Incluso ha publicado respuestas a sus detractores científicos, donde parece demostrar que los cálculos o observaciones realizadas por estos son inaplicables. El 19 de octubre del 2017 comienza el afer Umuamua. El telescopio Pan Stars de la Universidad de Hawái descubrió un objeto cuya trayectoria hiperbólica y velocidad de 316.000 km por hora lo hacía un candidato a ser un objeto no perteneciente al sistema solar. El objeto fue bautizado como Umuamua, que en hawaiano significa un mensajero de lejos que llega primero. Enseguida se trató de identificar qué era, un cometa, un asteroide o algo más. Venía de la zona de la estrella Vega en la constelación de Lyra y se dirigía hacia la constelación del Pegaso. Pero Umuamua tenía una serie de características muy inusuales. Tenía un tamaño estimado de unos 400 a 1000 metros de longitud y un ancho de una décima parte de la longitud. Giraba sobre su eje cada 7,3 horas. Las variaciones en su inusualmente alto brillo sugería que era un objeto muy elongado, con una relación de aspecto de 10 a 1. El objeto más elongado visto hasta ese momento apenas presentó una relación de 3 a 1. Umuamua presentaba además variaciones en velocidad y trayectoria que no se podían explicar por influencia gravitacional de otros cuerpos. Los cometas pueden variar su velocidad ligeramente impulsados por los gases que se vaporizan cuando se acerca al Sol, un empuje adicional que varía velocidad y trayectoria. Pero la hipótesis del cometa presentaba un problema. No se observaba la cola del cometa. Algunos científicos propusieron que se trataba de un iceberg de nitrógeno. Este gas se puede sublimar dando impulso adicional y sin formar una cola cometaria. Webb y su colaborador Amir Siraj mostraron que el nitrógeno puro era extremadamente raro en el universo. Según los investigadores, no es suficiente en toda la galaxia para ser un objeto del tamaño de Umuamua. Y es aquí donde Webb se pone raro. El científico dice que no se puede descartar la posibilidad de que Umuamua sea de origen artificial. Este objeto podría ser una sonda no tripulada, una botella en el mar de alguna civilización extraterrestre. Según él, son difíciles las hipótesis del origen natural porque la cantidad calculada de objetos errantes interestelares es mucho más baja como para que hayamos descubierto por casualidad este objeto. Dicho de otra manera, Umuamua implicaría que la población de objetos interestelares es mucho mayor de la esperada. Su forma insólita y su relación de aspecto deducida de sus cambios de brillo es totalmente diferente a otros objetos observados. Su trayectoria, su velocidad y sus cambios abruptos de la misma, no se detectó ningún calor en forma de radiación infrarroja de Umuamua. Dada la temperatura de la superficie por su cercanía al sol, debió ser muy brillante con una reflectancia de al menos 10 veces mayor que la exhibida por los asteroides observados a la fecha. Pero Umuamua se ha ido y ha salido del alcance de nuestros instrumentos, y es aquí donde entra en juego el objeto caído en el Pacífico en 2014. El 8 de enero de 2014, tres años antes de Umuamua, fue detectada una bola de fuego producida por un meteoro entrando a la atmósfera de la Tierra. Pero apenas fue el 1 de marzo de 2022 que el Comando Espacial de los Estados Unidos, en un memorando publicado en Twitter, lo confirmó. Según el memorando publicado por el Comando Espacial, el meteorito se encendió en los cielos cerca de Papua, Nueva Guinea, y los científicos creen que posiblemente arrojó escombros interestelares al océano Pacífico Sur. En el memorando se dijo también que la posibilidad de que se tratara de un objeto interestelar era de más del 99%. Avi Loeb y Amir Sirah, su colaborador y alumno de posgrado, compararon las características de este objeto con una base de datos de la NASA de impactos anteriores, y llamó su atención que la velocidad de este objeto, llamado IM-1, era inusualmente alta, superando los 209.000 km por hora, confirmando lo dicho por el Comando Espacial sobre un posible origen en otro sistema planetario. Los científicos del Comando Espacial de Estados Unidos calculan que IM-1 cayó sobre el océano al noreste de la costa de Papua, Nueva Guinea, y que tenía el tamaño aproximado de 1 a 2 metros. Este objeto tiene un par de características que lo harían diferente de otros meteoritos caídos en la Tierra. En primer lugar, al igual que Humuamua, este objeto iba demasiado rápido para estar gravitacionalmente atado al Sol. De hecho, en estudios posteriores del propio Loeb, se encontró que era más rápido que el 95% de las estrellas cercanas al Sol. Esto podría, aunque no necesariamente sería así, indicar algún tipo de autopropulsión. Segundo, además, según data de la bola de fuego provista por este Comando Espacial y analizada por científicos de la NASA, se comprobó que el objeto era singularmente duro, más duro que el hierro y más duro que los objetos de la base de datos de la NASA de 272 meteoritos caídos en la pasada década, lo que habla de que está hecho de un material altamente inusual que tiene su origen en un ambiente distinto al Sistema Solar y, según Loeb, de un posible origen artificial. Y hay una tercera característica de la que hablaremos más adelante. Esto ha llevado a Loeb a considerar la posibilidad de que se trata de una sonda extraterrestre vagando por el espacio y que se encontró con nuestro planeta, tal como lo sería dentro de decenas de miles o millones de años las Voyager o las New Horizons, si llegaran a entrar a otro sistema solar y fueran atrapadas por la gravedad de algún remoto exoplaneta. Y es aquí donde Loeb no se conforma con las hipótesis y, finalmente, a través de inversionistas privados, consiguió armar una expedición a un costo de millón y medio de dólares para ir al Pacífico y tratar de recuperar el objeto. Loeb consiguió un barco, el Silver Star, con equipos científicos para dirigirse a las coordenadas de caída provistas por el Comando Espacial de Estados Unidos y refinado por la estación del sismómetro en la isla Manus, en Papúa, Nueva Guinea, que brindó la ruta más probable de IM-1 según la señal de onda expansiva que generó la bola de fuego del meteoro. Sin embargo, Loeb ha encontrado críticas en la comunidad científica e incluso hostilidad entre los periodistas y divulgadores científicos, tanto contra sus artículos como contra la expedición en sí. Uno de ellos es Ethan Ziegler, conocido astrofísico y comunicador científico y quien ha sido un abierto crítico de Loeb. Dice Ziegler, esto es lo que generosamente llamaría un plan dudoso. Hay demasiadas variables, vientos atmosféricos y corrientes oceánicas, por ejemplo, para identificar con confianza una ubicación de búsqueda. Si quieres invertir en alquilar un submarino y bajar al fondo del océano en una persecución inútil, puedes hacerlo. Si quieres tomar todo tu dinero y arrojarlo al medio del océano, también puedes hacerlo. Muchos astrónomos descartan la idea de que el objeto sea tecnológico, diciendo que hay explicaciones naturales mucho más simples y probables. Incluso algunos dudan en concluir que el meteorito haya venido de fuera del sistema solar hasta no tener más evidencias. Ellos pueden estar en lo cierto. Se debe aplicar aquí el principio de la navaja de Ockham. La explicación más sencilla es la que tiene más probabilidades de ser cierta, pero habría que matizar esta afirmación. La explicación más sencilla que explica todas las observaciones es la que tiene más probabilidades de ser cierta. No, no sería una empresa fácil para Loeb. Hacia el panorama, Aby Loeb y su equipo partieron el 14 de junio del 2023 hacia la región de caída del objeto. El equipo ha utilizado un trineo magnético de aguas profundas, arrastrando el trineo por el fondo del océano. Han encontrado trozos de alambre, diminutos fragmentos de aluminio y cenizas volcánicas. Y el día 21 de junio del 2023, Loeb informó que su equipo encontró pequeñas esférulas metálicas adheridas a los magnetos del trineo, cuya composición sugieren un origen exótico. ¿Qué son las esférulas? Las esférulas son trozos fundidos submilimétricos de material de la superficie de un meteoro, que por fricción al entrar a la atmósfera adquieren forma esférica y se desprenden del cuerpo principal. Las esférulas de IM1 se formaron cuando la superficie del objeto fue expuesta al calor extremo asociado con su entrada de atmósfera a 20 kilómetros sobre la superficie oceánica. Un hecho extraordinario es que, siendo más pequeñas que un milímetro, se recuperaron a 2 kilómetros de profundidad. Los cálculos hechos por los científicos a bordo del Silver Star pudieron restringir la zona de búsqueda. Se han encontrado esférulas similares con anterioridad después de impacto de meteoritos o asteroides. Sin embargo, lo más interesante de estas específicas es su composición, según el análisis inicial. Una tercera característica que se suma a las otras dos que vimos anteriormente y que hace de este objeto altamente inusual sería A partir del análisis de fluorescencia de rayos X, se ha mostrado que las esférulas están hechas de extrañas aleaciones de hierro, titanio y otros oligoelementos que no están presentes en esas proporciones en metales comercialmente producidos en la Tierra ni tampoco en composiciones de ningún otro meteorito analizado con anterioridad. En las composiciones se encuentran principalmente hierro con algo de magnesio y titanio, pero sin níquel. Según Webb, esta composición es anómala en comparación con los asteroides conocidos y las fuentes astrofísicas familiares. Más del 95% de todos los meteoritos contienen aleación metálica hierro-níquel. Como consecuencia, los meteoritos tienen concentraciones de níquel que son mucho mayores que las de casi cualquier roca terrestre. La expedición llegó a su fin el 28 de junio. ¿Qué sigue? El material hallado, incluyendo un total de 50 esférulas recuperadas, será llevado a la Universidad de Harvard, donde se ha conseguido espacio para almacenar todos los materiales recuperados en el observatorio de la universidad y se harán análisis de su composición elemental e isotópica con diagnósticos de última generación. Hasta se podrá saber de dónde pudo haber venido este objeto. ¿Y cómo se puede hacer esto? Las firmas espectroscópicas de varios isotopos radioactivos en las muestras permitirán limitar la duración del viaje del objeto. Multiplicando este tiempo de viaje por la velocidad del objeto, se podrá restringir la ubicación en 3D de su estrella fuente. También se podrá inferir su origen natural o no. Pero hay más. Webb regresará, en fecha aún por precisar, a la zona de caída en una segunda misión, con la finalidad de encontrar fragmentos del propio objeto interestelar. Esto despejará, sin ningún género de dudas, la naturaleza del IM-1. Lo mejor podría estar aún por llegar. Para concluir y para ser claros y justos, Webb no está diciendo que estas esférulas o el meteoro necesariamente son de origen artificial. La hipótesis principal es que son un meteoro interestelar. Y como ya se señaló anteriormente, la evidencia sugiere que el objeto vino de otro sistema estelar, como es el caso de Oumuamua o del cometa Borisov, el primer cometa interestelar detectado en 2019, que sí era un cometa y se comportó como tal. Pero Webb tampoco descarta un origen más exótico, hasta que la evidencia lo corrobore o desmienta. Pero existe una alta posibilidad de que se haya recuperado material de un objeto interestelar por primera vez en la historia. Eso es suficiente para considerar la misión como un éxito. A diferencia de Ethan Ziegler, Abby Love tomó acción y decidió, en vez de hipotetizar, buscar realmente la evidencia in situ. Si me preguntas a mí, esa es la manera de hacer ciencia. Estaremos atentos por este canal y la cuenta de Twitter de los resultados del análisis de las esférulas, así como de la segunda misión de recuperación del objeto IM-1. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si te ha gustado, suscríbete si no lo has hecho. Y puedes también compartirlo, para que otras personas se beneficien de esta información. Hasta el próximo video. ¡Gracias!